¿Qué es la sororidad? 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 ¿Nos platicas esto al regresar de la pausa? Sí, claro, por supuesto. Es muy importante. Seguimos aquí en Giros Michoacán y seguimos enlazadas con Elvia, que nos estaba platicando precisamente la importancia de la sororidad. Elvia, la verdad es que este es un tema súper importante y, bueno, en especial en este día que abrimos precisamente los diálogos respecto a este tema. Platícanos un poco sobre la importancia. Yo creo que es muy importante que entre mujeres, como decían, nos reconozcamos. Obviamente reconozcamos también las capacidades, el trabajo que han diseñado, que han desempeñado las mujeres. Y creo que justamente en la coyuntura de un proceso electoral me parece sumamente importante que las mujeres voltemos a ver a las compañeras mujeres. Nosotros desde el movimiento feminista tenemos una aspiración, que es que las compañeras que lleguen, que además también deseamos tener más mujeres en los espacios del Congreso del Estado, en las alcaldías, en todos los espacios de toma de decisiones, que tengamos más mujeres, pero que también sean mujeres que lleguen con una agenda clara, enmarcada en los derechos humanos de las mujeres. De tal manera que tengamos también mujeres en espacios de poder que trabajen y construyan para aquellas mujeres que todavía no pueden estar en esos espacios y que además están siendo invisibilizadas en el diseño de la política pública, como son las mujeres de las comunidades originarias, las mujeres en condición de discapacidad, las mujeres afromexicanas, las mujeres inmigrantes. Entonces creo que mucho de la apuesta que queremos desde el movimiento feminista es por un lado reconocernos como mujeres en cuanto a capacidades, en cuanto a lo que hemos aportado a transformar este mundo, pero también mujeres que lleguen comprometidas con otras mujeres. Eso que acabas de mencionar es súper importante, de verdad Elvia, que el reconocernos como mujeres, el apoyarnos y el ayudarnos hombro a hombro a crecer y a seguir alcanzando cada una de nuestras metas, es algo que se reconoce y reconocemos bastante la labor que realizas tú y tu asociación cada día. De verdad, muchísimas gracias. Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal, es muy fácil, solo pícale aquí abajo en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.